Con o sin luz, la Liga Pro debe continuar Y este día viernes a partir de las 4 y media de la tarde en Macha La Liga visita a Lorenze en un partido bravísimo Ah, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso En un partido que, si se dan algunos resultados, incluso Lo podría dejar a Liga Deportiva Universitaria como líder del campeonato Con dos partidos menos y vaya, candidato serio a quedarse con la primera etapa Solo un golcito te pido, mi Dios, solo un golcito te pido Así que hoy presentamos la previa de qué es lo que puede pasar el día de mañana En el Estadio 9 de Mayo, Liga Va por los 3 puntos y así llega el equipo de Josef Alcácer y el equipo de Nicolás Chietino Josef Alcácer en rueda de prensa habló un poquito de qué es este orense De cómo llega el momento, incluso habló de Erick, futbolista de Liga cedido a este equipo Esto es lo que decía Josef Alcácer en rueda de prensa En condición de local y cómo irle a jugar a este equipo Que todavía en el arranque de la Liga Pro no le ha ido de la mejor manera, gracias No, como decía antes, el calendario que ha tenido no ha sido sencillo Y sinceramente, después de ver muchos partidos de orense Creo que merecía algún resultado mejor, creo que alguna victoria podía haber tenido Sin ninguna duda Viene cambiando de estructura recién Juego con Macara con línea de 5 Ya el último partido en casa, ya el último tramo Juego con 5, con Erick de central izquierdo Qué contentos estamos con que Erick esté teniendo los minutos Que aquí pensábamos que iba a tener dificultad en tenerlos Y tenerlos del nivel que está dando La verdad que estamos muy contentos Deseando que siga sumándolo Que no tenga un gran partido el próximo día, sinceramente Pero forma parte del futuro de Liga Y que esté sumando minutos para nosotros es muy importante Y luego la dificultad propia de jugar fuera de casa Contra un equipo que juega contra Liga No hay que obviar que siempre es una motivación extra Cuando viajamos nosotros o cuando juegan contra nosotros Y seguro que ellos van a querer estrenar su casillero de victorias Con un partido contra nosotros Y ese es un reto más que tenemos delante La verdad que nosotros con nuestro camino A intentar seguir compitiendo bien Intentar ganar y seguir en la parte alta de la clasificación Intentar colocarnos en una situación lo mejor posible Para cuando recuperemos esos dos partidos que tenemos pendientes Y afrontemos todo lo que nos queda por delante ¿Cómo llega Orense a este partido de la Liga Pro? La última fecha visitó el Bellavista Y se enfrentó a un difícil Macara de Ambato En un partido que terminó empatado 0 a 0 Eso sí, hay que recalcar que en cuanto a las estadísticas Macara tuvo ventaja Mereció de alguna forma haber ganado Y en este caso, evidentemente, Orense no sumar puntos La tabla de posiciones ahora mismo nos cuenta Que Orense es uno de los equipos más débiles del campeonato ecuatoriano de fútbol Ocupando la décimo cuarta casilla Con tan solo 5 puntos Y de los últimos 15 jugados Apenas pudo conseguir 3 puntos Evidentemente, Liga Más allá de que es una cancha difícil Es visitante Será favorito en este partido Repasemos cuál puede ser el 11 Que coloque Niki Olaschietino En el estadio 9 de mayo En el arco, Rolando Silva Detalle importante Prácticamente está llegando sin bajas Velasco por la derecha Quiñones, Achiller Y Yeltsin, Erike En el sector izquierdo Erike, ex canterano de Liga Está préstamo, opción de compra Veremos cómo le va hasta final de año Pluas Una promesa muy interesante de Orense Y del fútbol ecuatoriano En el mediocampo Egel Y Kubicín Un poquito más como interiores Abiertos a los costados Robert Burbano Brian Beñán Otro ex canterano de Liga Y en punta Herrera Este puede ser el 11 Que presente Nicolás Chiatino Para medir a Liga Deportiva Universitaria Repasemos cuál puede ser el 11 De Liga Deportiva Universitaria Me parece que acá también habrá que mover Un par de nombres Un par de piezas Pensando en lo que se viene Que es claramente la Copa Libertadores En portería Por ejemplo Alexander Domínguez Me parece puede regresar Sin mayores inconvenientes El Choclo Quintero Viene jugando con un poquito de molestia Honestamente Para mí Tiene que arrancar Daikol Romero Después en el desarrollo del partido Vamos viendo Que también le está yendo Lo están pasando por arriba O no En teoría Si nos ponemos a analizar Al equipo rival Por acá te puede atacar Viñan Y te puede atacar Yeltsin Erike Honestamente Me parece que con Daikol Debería bastar Para cubrir bien Este sector de la cancha Así que Yo lo pongo a él Y lo cubro un poquito A el Choclo Quintero En el centro de la saga Yo repetiría Con Richard Mina Y con Facundo Rodríguez Dándole descanso A Ricardo Adé Que se quede tranquilo Y que regresen Las mejores condiciones Al partido De Barranquilla En la banda izquierda Pienso que es un buen partido Ya para Brian Ramírez Por un tema de desgaste Leónel viene acumulando Muchos minutos Casi casi Que jugando todos los partidos Es momento de darle Un descanso En el medio campo Evidentemente Nuevamente Estará Oscar Zambrano Esto porque Piovi está suspendido Detalle acá importante Solo Estará suspendido Este partido Porque se habló de dos Al ser roja directa Uno interpreta Inmediatamente Que son dos Pero no Será tan solo Un partido Y después Me parece Va a tener que acompañarlo Con Villamil Y seguramente Con Johan Julio Más o menos En una especie De línea de tres Pero que por momentos Sobre todo en ataque Haga esto Zambrano Villamil Johan Julio En este tridente Que en salida Puede ser algo así Con Zambrano Mucho más encargado De la primera pelota Más adelantado Para las transiciones En este caso Villamil Y claro Siendo un jugador Más ofensivo Moviéndose por todo Este sector de la cancha Johan Julio En ofensiva En ofensiva Me parece que Puede arrancar Alexander Alvarado Luis Estupiñán Y en punta Michael Estrada Me parece que así Puede salir Liga Deportiva Universitaria Recordemos también Un detalle Que no es menor Arce Viajó hasta Paraguay Y tiene este Ida y vuelta Entonces lo mejor Es darle descanso En la segunda parte Si por ejemplo Sacarlo a Alvarado Mandarlo a Arce Armar ya un 1-4-4-2 Un poquito más marcado Y además También analizando Las necesidades Quién sabe Y por ahí Liga consigue hacer Un gran primer tiempo Lo soluciona rápido Al partido Y tiene que pensar Más en una rotación En Barranquilla Pensando en ese partido Y no tanto En virar un resultado O en tratar De ganar Ojo Machala Siempre es complicado ¿Qué podemos destacar De este Orense En su cancha? Bueno A mí honestamente Me parece que no es tan mal El equipo Orense Ya lo he dicho Algunas veces Creo que Intentan jugar bien Al fútbol Sumar secuencias De pases Darle muy buena salida Sobre todo con Pluas Acá Importante Johan Julio Para anular Esa salida Y después En los extremos Y en el centro Del ataque La verdad Es un equipo Que tiene poca pegada Y es algo que le pasa Y le viene pasando Bastante Orense No consigue ser fuerte acá Burbano Es movedizo Es peligroso Le gusta interiorizar Tiene remate Pero no termina de ser Ese extremo Que llegue acá Y sea decisivo Y pueda anotarte un gol Lo mismo En caso de que juegue Brian Viñan Que puede ser una de las alternativas En este sector Y Herrera Que viene siendo lo mejor Él viene jugando de extremo Entonces Viendo que es el mejor O el más claro en ataque Ahora lo están probando De centro delantero Es un equipo Con poca pegada En ese sentido Creo que para Liga Defensivamente El partido No sería para sufrir Tanto Distinto en ataque Acá si vamos a Intentar Por ejemplo Que Villamil aparezca más Que sea un jugador protagónico Creo que es un buen partido Como para que él se ponga Esta parte Del trabajo Al hombro Es decir Juntarse con Zambrano Y llevar Y poner el equipo En esta zona del campo Para a partir de ahí Generar combinaciones Darle espacios A Estrada Me gustaría verlo también A Miguel Parrales En la segunda parte Partido complicado Trabado Difícil Seguramente físico Porque así es Precisamente Jugar En Machala De todas formas Vamos por los tres puntos Y la posibilidad De estar Cada vez más cerca De los líderes E incluso Según los resultados Hasta de ser líderes De Liga Pro Con esto cierro Gracias por haber visto el video Nos vemos En una próxima oportunidad Música ¡Ajá! 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 ¡Ajá!